El órgano superior de fiscalización interpuso seis demandas penales ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en contra de las pasadas administraciones de los ayuntamientos de Nacajuca y Macuspana por presuntos desvíos de recursos y excesivos salarios a funcionarios municipales. Así lo dio a conocer la fiscal especializada en el combate a la corrupción, Luz del Alba Pardo Cruz. Pero que pueda ser perseguible por parte de la Fiscalía Especializada y en todo caso pues se les hace la observación y obviamente para que lo planteen de otra manera. Digo, es una labor continua entre el órgano superior de fiscalización y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Denuncias más presentadas por el órgano superior de fiscalización que atienden a cuentas públicas de los municipios, diversos municipios, Nacajuca, digo, entre los que puedo mencionar, Macuspana, que ellos observaron al hacer sus auditorías una serie de irregularidades, entonces se recibieron las denuncias. Indicó que en general la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción ha recibido 12 denuncias por diversos delitos. Hasta ahorita las denuncias que se recibieron fueron por parte del órgano superior de fiscalización en atención a observaciones que llevaron a cabo en sus auditorías. Digo, no les puedo dar un poquito de... ¿Desvío de recursos? Sí, desvío de recursos, aumento de salarios en nóminas. Los fiscales que integran la Fiscalía Especializada se encargan y nos encargamos tanto, en mi caso, de revisar cada asunto para ver si presenta una afectación al erario del municipio o en el caso del Estado. Es que puede ir desde sanciones muy pequeñas, dependiendo del tipo de delito. Digo, no podría generalizar porque tenemos delitos bien tranquilos o no dejan de ser delitos, pero sí tenemos una serie de sanciones. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.